¡Ya estoy en casa! ¿Hola? ¿Este niño qué está haciendo? ¡Iker! Es que este vídeo es buenísimo, tío, de verdad. ¡Hola! ¿En serio? He visto perfectamente el móvil. ¡Pero se estaba leyendo! Y yo soy tu abuela, venga, dame el móvil. ¿Qué? ¿Pero por qué? O sea, literalmente, no he hecho nada. ¡Nada! Por eso mismo, Iker, no haces nada estando con el móvil. Estás viciado, adicto. ¿Qué? No es verdad. Mira, oye, hoy he ido al cole. ¿Crees que te aplauda? Es duro, ¿vale? Este es mi descanso. Lo necesito. ¿Cómo si no descansas es lo suficiente? Además, ni lo uso tanto. ¿Qué? Es verdad. Ah, bueno, pues venga, vale. Si no lo usas tanto, enséñame tu tiempo de uso. ¿Eh? Lo del móvil. ¿Qué? ¡No! ¿Qué te digo? ¿Qué es eso? Es que yo creo que mi móvil no tiene esos... Está un poco viejo. ¿Ves? Está aquí todo roto. Mira, dame. También te digo que lo sepa yo y no tú. Bueno, yo soy joven todavía. No sé por qué digo eso. ¡Ajá! ¡Ay, no! ¿Cómo? ¿Has estado 20 dólares con el móvil? Vas a... ¡Iker, ven aquí! ¿Qué me vais a escapar? ¡Iker, ¿dónde estás? Pero, Iker, ven aquí ahora mismo. No viene. Y no vienes. ¡Ajá! ¡Ven aquí! Espera, 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 espera. Hay que ser justos, ¿vale? Hay que ser justos. Si tú has visto el mío, yo también puedo ver el tuyo. ¿Qué? No. Yo soy la madre. ¿Y qué? Eso sería lo justo. Iker, yo no uso mucho el teléfono. Pero, pero... ¡Oh, oh! ¡Pero será!